¡Suscríbete! Es un video de la otra ventana Este video va al segundo Pero es una cosa pequeña que el video y a lo que se usa Juntos acá ¡Ya sabéis! ¡¡¡¡NOS CUIMOS!! ¡Vamooo! Hasta esta vez ya tenemos las libreticas si quieren les podemos decir para que sigamos mejor en esta libreta Así que, ya saben, ¡NOS CUIMOS! Ya, entonces, acá lo que se tiene que ver que las que primero vamos a hacer son letras, entonces vamos a poner hacia el principio como voy vamos a poner hacia el principio la entilicia que voy a llamar entonces vamos a hacer esto y ya después lo vamos a mejorar así es mejor vamos a hacer un corte porque bueno voy a quedar hasta ahí y vamos a hacer un corte entre las palabras serios ¿por qué? porque si no va a ser muy largo entonces como va a ser muy largo lo que va a pasar es que se va a demorar un caso el video y no quiere tanto que se demore el video entonces hacemos un corte y volvemos chicos ven y volvemos listos esto crees pues aquí se ha visto el corte, tengo un corte pero no, aquí no me voy a dar la verdad aquí se va a dar una corte de mi parte de abajo pero ahora estoy usando como dicen los mecanismos de poder como decir el mecanismo de poder, el mecanismo de poder, el mecanismo de poder se dice portaminos estoy usando un mecanismo portaminos de 0-5 y el mecanismo de poder es bueno, es bueno yo, estoy usando un sagittario aquí es una corte de mi parte de abajo y eso es bueno siempre es bueno así König punto wave a Esto es muy difícil. La palabra que dice. Acá chicos le dicen la mano, la mano, la mano. Y lo he perdido. 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 Lo he perdido. un poco de tiempo y como les dije que me hicieron cortes todo el mundo, muchas veces los detalles que envuelven muy bien ¿listo? Craig, me gustan como veis, ya me gusté y eso es lo primero que te da que te gusta hacer un movimiento en este caso, con el dedo y el movimiento es un movimiento pero y 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 vamos a remarcar aquí así ahora con un rojo con un rojo con un rojo por aquí por aquí vamos a hacer las que hicimos antes perdón son rápidas de hacer son muy rápidas de hacer entonces como son rápidos hacemos así fácil vamos a hacer esto y esto porque hay las líneas que se acercan mucho en la parte de atrás es como que como así y de ahí hacemos lo que hicimos antes hacemos lo que hicimos antes y ya tenemos el corazón y no es lo único porque porque vamos a pintar las letras como les dije lo del color negro aquí vamos a hacer esto lo que vamos a hacer aquí y acá lo que vamos a hacer aquí aquí hacemos esto cogemos el azul y y le voy a hacer esta ahí entonces como les vamos a hacer esta ahí vamos a hacer esta así y y así en cada letra vamos a poner un color diferente corte y volvemos en cada letra aquí tenemos no se vio tenemos acá y y y y y y y y y un color diferente volvemos cracks cracks pues ya terminamos todas las letras aquí pintadas y ready tenemos aquí ya el dibujo hecho la firmita si le quieren aumentar un toque no se le quieren poner un detallito bien chévere el corazón o algo que demuestre así como yo le voy a poner aquí así como pum pum y así voy a poner alrededor del corazón y que las líneas no se topa le voy a salir entonces hago esto así entonces estamos ahí todo así 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 y como ya tenemos aquí nos fuimos y tenemos ya y aquí ya tenemos el dibujo dibujazo para que lo vean uy perdón perdón no 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 sabía era un jueguito no más era un juego entonces aquí ya tenemos el dibujo para que lo vean tenemos el otro dibujo y gracias a la cuarentena las manos del virus la gente se está grabando la gente se está muriendo eso está muy mal pero la parte buena es que nos podemos quedar en casa sanos y salvos a los que hagan casa pero también tenemos tiempo de hacer manualidades de poder hacer más dibujos así chéveres de su imaginación de tutoriales tenemos el tiempo para poder salvar al planeta salvarnos a nosotros y poder hacer lo que nos gusta así que gracias a mi like se inscribanse mis redes sociales es como es mi instagram sebaldiartist todo junto guión bajo oficial sebaldiartist guión bajo oficial y mi facebook es socialcabinico ya saben gracias nos vemos hasta la próxima chao chao chau chau